Anabel Pantoja ha subido una foto semidesnuda cansada de todas las críticas que recibe sobre su cuerpo y asegurando que retoca todas las fotos que sube, pero no llega sola, sino que le acompaña un contundente texto en el que se dirige a esas personas que comentan su físico, del que se siente muy orgullosa, como sigo recibiendo mensajes donde retoco fotos y no es mi talla o tengo filtros, aquí estoy con mi celulitis, estrías, pero entrenando cada mañana, escribía a la influencer encima de un autorretrato en el espejo. Anabel Pantoja ha decidido tomar cartas en el asunto y con un mensaje muy claro, acompañado de una imagen de ella misma en ropa interior y una camiseta, ha dejado claro que piensa sobre su estilo de vida. Cabe recordar que no es la primera vez que Anabel Pantoja comparte una imagen de bikini o ropa interior a través de sus redes sociales, demostrando que no tiene ningún problema en mostrar la realidad de su físico, del que cada día está más orgullosa por su constancia con el deporte. Aunque en la mayoría de las ocasiones ignora todo tipo de críticas, no ha querido dejar pasar la ocasión para mostrar su realidad diaria, así como sus rutinas de entrenamiento y su constancia con el deporte. Dime en comentarios qué piensas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.